Chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, 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 abu, rubi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi. Si quieres cantar no te voy a sellar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa. El amique con regalos castelleras, un liderón voy a llorar, ¡no llora! ¿Quién me libera una canción que todos vamos a cantar ahora?